bueno y una de las cosas que realmente después de ver estos modelos en mi mente debatido y es si tengo este monstruo tan potente porque debería pensar en un plegable son tendencias son estilos de vida y el galaxy fleet que de hecho yo sabía que por ahí estaba muy bien muy guardado realmente lo que va a invitar es a tener una experiencia completamente única el galaxy s 20 te ofrece lo mejor en entretenimiento y cámara pero acá te estoy ofreciendo una pantalla plegable completamente única diseño compacto que está mira cómo están las manos absolutamente compacto fácil de llevar que tiene adicionalmente una pantalla en donde podrán ver notificaciones como la hora alarma notificaciones de redes que además puedo tomar aquí las el vino hasta con gran angular pero cuando yo ya lo abro encuentro una pantalla absolutamente espectacular en donde uno es un cristal fino es el primer el dispositivo plegable con cristal delgado en donde además es el primero en donde encontrarán una pantalla perforada en un teléfono plegable para tomarse la foto porque aquí está la otra cámara y no obstante pues viene con un tema de diseño absolutamente cool eso que mencionas es importante que eso quiere decir que ya no sólo se trata de estar a la vanguardia la tecnología sino la vanguardia del estilo también obvio es una propuesta de diseño además de totalmente pues es que imagínate que el celular lo lo concebimos como un medio de expresión inicialmente de comunicación en donde utilizaban las redes por eso se revolucionaron tanto pero también nos dimos cuenta de que esto es una forma también como yo sello mi estilo y si se dan cuentas completamente al miedo además que el tema plegable no es que yo disminuya el tamaño de la pantalla acá yo tengo una pantalla de 6.7 pulgadas ustedes comparan mi note 10 plus es de 6.7 pulgadas es decir el s10 plus es el s10 plus entonces acá tenemos una pantalla más grande que la lc 10 plus entonces algo que es realmente increíble y un tema compacto tema fácil de cargar entonces pues es un tema innovador que yo que yo feliz tendría ese teléfono con el note este es el note la comparación el aspecto de pantalla realmente es casi el mismo y vemos que los bordes son bastante pequeños no unos viseles muy finos finos si la idea es que obviamente ustedes saben que samsung galaxy se ha encargado de innovar y ser el pionero en todo el tema de pantalla infinita y en ninguno celular hemos perdido el mínimo detalle para ofrecer esa propuesta de valor bueno una de las preguntas que teníamos hace un tiempo en el podcast es que vamos a hacer ahorita que los smartphones están acercando vertiginosamente a la barrera los 2 mil dólares cómo se paga es a través de los esquemas de financiación espectaculares que acabamos de lanzar galaxy now es la opción para comprar ese teléfono bueno y si me roban el teléfono antes de pagarlo qué pasa producto está asegurado caso de renting es un producto que ya está asegurado entonces tendremos que obviamente el tema de renting tiene un tema de donde yo reviso cómo se dice este tema pago una 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 un remanente un remanente pero no tengo que pagar el teléfono completo ok bueno y para los lectores y la audiencia que no es tan técnica nos gustaría que nos damos de el top 3 del sd 20 ultra y el top 3 del z flip pero 3 single take top 2 una mega pantalla de 6.9 pulgadas con una frecuencia de 120 hertz top 1 una mega cámara un camarón de space con un space zoom de 100x con una resolución de 108 megapíxeles ok y por el lado de allá top 3 multitarea porque es un producto que se puede que puede funcionar pues le ofrece la visualización y le ofrece la interacción entonces le permite a usted jugar con la multitarea es bien interesante eso porque además de una pantalla plegable te ganas dos pantallas útiles además si te ganas dos áreas de trabajo no es súper chévere y no obstante el top 2 su bisagra su bisagra es la columna vertebral y lo más importante de un teléfono plegable tiene además un hideaway que lo que le va a permitir es que el polvo y la arena no entre nunca el teléfono entonces la flexibilidad del teléfono nunca se va a perder y está comprobado por más de dos mil doscientas mil veces que se abra el teléfono y lo último del todo su diseño compacto es fantástico ok una última pregunta muy en línea con lo que nos acaba de decir felipe sabemos que los precios están escalando pero sabemos también que las prestaciones están escalando es decir uno ya no puede ver un teléfono como simplemente un teléfono y decir su precio pues porque ya no son sólo teléfonos tenemos centros de productividad multimedia tenemos acá prácticamente consolas o sea cuando estamos hablando de una tasa de refresco de 120 estamos hablando de un nivel y estamos hablando de cosas muy interesantes ahí es muy importante las alianzas samsung habló esta noche de alianzas nos pueden comentar algo al respecto sabemos que google está bien subido sabemos que spotify sabemos de esas alianzas nos pueden comentar algo al respecto claro que sí hablemos de galaxy do galaxy duo es una opción donde cuando yo en ingreso a mis contactos a mis mensajes me aparece el logo de google do que me permite me permite cambiar de una llamada a una videollamada de una manera muy fácil ya con google duo inmerso entre el galaxy s 20 en términos de hardware y eso fue yo ya puedo utilizar las cámaras del s 20 la cámara ultra gran angular para hacer una videollamada donde puedo meter más gente dentro de esa videollamada y todo el mundo que se vea perfecto en full hd donde la calidad de esa videollamada va a ser infinitamente superior de lo que conocemos hoy en día una videollamada en un teléfono otra la que de la que se habla tanto es la spotify spotify es sin duda el gran líder de música streaming y la música siempre será pues el mejor amigo de todos con spotify hoy logramos que con nuestros galaxy bots plus no hemos hablado de ellos y que lanzamos también en colombia va a poder a través por aquí los 100 y aquí los también los tenemos aquí de la inteligencia artificial y nuestro asistente va a poder reconocer la música que nosotros escuchamos de una manera fácil y recomendarnos en spotify la música que quisiéramos hoy entonces no tenemos vuelvo y digo cada vez las manos están más libres bueno y no olvidemos algo de los bots y es que ahí tenemos a otra gran marca detrás que esa caja si ahí tenemos un sonido impresionante y un nivel de ingeniería de sonido grandísima detrás pregunta porque es así es una duda que quizás no hemos resuelto los teléfonos vuelven a traer audífonos incluidos de akg dentro sí sí claro perfecto bueno y una de las alianzas que en el quino global nos pareció más interesantes pero más difícil de entender es la de netflix nos pueden explicar cómo así que los usuarios de lc20 en toda su línea van a tener acceso a contenido premium lo que va a pasar es que el entretenimiento y van a ver muchas secciones en donde ellos van a utilizar la tecnología del galaxy 20 de s20 filmando en 8k lo van a poder encontrar ahí es decir todo lo que se ve en 8k lo van a tener el s20 de una manera única para poder visualizar entonces todo ese contenido que hay que hay que va a desarrollar netflix con el s20 y el 8k se va a ver eso es lo que no otros teléfonos van a ver porque no está con 8k la última cosa que me pareció también importante ahorita en la presentación vimos que como parte de esa alianza con google están trabajando algo importantísimo para las personas que tienen alguna forma de impedimento o auditivo nos pueden ampliar un poco porque es impresionante eso se llama live caption básicamente eso que es en términos coloquiales cuando yo prendo un televisor hoy en día y tengo la posibilidad de ser close caption es exactamente lo mismo pero de forma en vivo yo tomo un vídeo una conferencia en este caso por ahora solamente está en inglés próximamente va a estar en otros idiomas incluido español pero si yo tomo una una conferencia el teléfono automáticamente me genera el live caption para que esa persona con esa dificultad auditiva pueda aprovechar y pueda ver ese ese contenido espectacular en vivo me imaginas la capacidad de procesamiento que tiene que tener el teléfono espectacular perfecto muchísimas gracias a todos no sólo ustedes sino a los que nos están viendo un gusto a todos definitivamente invitarlos a que llevan esta tecnología de samsung porque definitivamente rompimos barreras y está al alcance de su mano y por favor vayan a nuestras tiendas a conocer este producto o estos productos que realmente son espectaculares y lleven su celular viejo que pueden hacer retomar se la pueden llevar exactamente llévenlos vayan a las tiendas y lleven su teléfono vía chao chao